La inspiración rima y va muy bien con intuición, con imaginación, con dedicación y esos son valores que inspiraron la creación de Womenalia. Debo reconocerlo, yo soy Womenalia, la gente hace las cosas mejor cuando hace lo que le gusta. Los buenos valores nunca sobran. Que a veces las decisiones más importantes las tomamos de la forma más sencilla posible. En el comercio electrónico no hay que tener barreras mentales. Hay que pensar de nuevo y hay que pensar de otra manera, no nos queda otra. El trabajo no es un peso, sino que es una libertad. Y es la libertad que te permite escoger. Todos somos inteligentes, lo que pasa es que hay que encontrar en cuál vector de esa inteligencia estamos. Atrevámonos a hacer cosas diferentes. Atrevámonos a cambiar la historia, porque cambiar la historia siempre está en nuestras manos. Valientes no es no temer, sino aún temiendo, pues adelantarlo, saltar barreras y conseguirlo. España sigue siendo un país relevante. Es la cuarta economía de la zona euro. ¿Quién nos lo iba a decir? Que hace tres años y medio, esto empezó por un sueño. Hemos llegado hasta donde queríamos llegar. En el trabajo no es nada. Música ¡Gracias! ¡Gracias!